Vean, les recomendamos que vengan aquí. Se llama Bocho Bocho. Está por el... ¿Cómo se llama esta calle? Oasis y... ¿Podría es Triana? Está en la calle Oasis, topando con el Triana, vean. Por si ubican, esto me lo voy a dejar aquí. Venden de que hot dogs de normales y con camarón, arrachera y así. Pero está padre porque el carrito, o sea, es un bocho. ¿Entiendes? Bocho Bocho. Está padre. Y luego tienen acá también unos que se llaman chascas. Chasqueados. Y son elote con diferentes especialidades. De que champiñones, camarones y así. Así como un bowl. Pero está bien rico y está, la verdad, está a buen precio. Para que vengan a probarlos. ¡Saluda Rami a los viajeros! Un saludo y ya. ¡Hola viajeros! Solo para aclarar, seguimos comiendo bien, seguimos estando a dieta. Por eso nos antojó esos hot dogs. Aparte están súper caseros, o sea, están chiquitos y son así de que salchicha bien y panecito chiquito, decente. ¡Salta crepo! Por eso, por eso el pecado. Pero seguimos a dieta. Pero vayan a probarlos, están ricos. ¿Ai pon? No, mi voucher, güey. ¿Cómo te sientes? Cool. ¿Cansado? Normal. ¿Tú? Al 100. ¿Al 100? Al 100. Me siento al 100. Al 100. Ay Dios, no sé cómo me veo, pero... Hola viajeros. Vean, estamos en clases de natación. Ahora que... ¿La primera clase? Sí, fue nuestra primera clase. Yo estoy muy cansada, no me les ponen las piernas. Pero ellos se sienten bien. Ahora que vamos a ir a la playa, para no meternos... Bueno, yo no sabía nadar. Y José, él sabía flotar. ¿Y tú, Ale? ¿Sabías nadar? Ale. ¿Dónde? ¿Sabías nadar? ¿Yo? No, casi nada. Bueno, él casi nada. Entonces, para mejorar los tres, cada quien viene como que a su ritmo. Vamos a venir de lunes a viernes. Nos viene a clase y mañana, como es viernes, es clase libre. Pero terminemos de venir. Hola viajeros. Ya es viernes. Dice que, pues que hola. No. Hola hermosa bebé. Es que ella quiere atención. ¿Verdad que sí? Cuando agarré el celular y estoy acostada, se pone entre mi cara y el celular. También a José le hace lo mismo. Pues ya es viernes y vamos a ir a nuestra segunda clase de natación. ¿Verdad que chico? Dice. ¡Papra! Y ya empezaron a construir, ahora sí, en casa de mi suegro. Ahorita les pongo lo que llevan. Va súper rápido, así que espero que pronto les enseñemos cómo quedó al final. Ya que acomodamos todo. Y pues es todo. Ahorita nos vemos. Vamos a nadar. ¿Quieres cariños, Gordy? Sí. Oye. Vean, cómo se relaja su carita. La tete. La tete. Oye, la presentamos a la pirata. Para que la conozcan. ¿Sí? Vamos. Vamos. Les presento a la prieta. Hola, bebé. Es un pastor alemán, belga. O sea, habla negro, no sé qué. Algo así. Pero es un amor. Es un amor, la gorda. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ay, cocha preciosa. Cocha preciosa. Este es un nuevo patio. Por ejemplo, si ya estaba allá atrás. En el patio atrás. Pero como vamos a usar ese espacio que está aquí. Miren esto. Esto era una ventana. Vamos a usarlo como baño. Y luego también un pedazo de sala. Pues ella ahora va a vivir aquí. En el patio. Y ya vamos a sacarla. Vamos a caminar. Y así porque antes pues tenía un espacio más grande. Y ya va a ser más pequeño. Pero vamos a sacarla. Estamos con Rami. Por fin. Ya fuimos a nadar. Ya nos bañamos. Y vamos a cenar con... Y vamos a cenar con... Paco. Paco. Jordi y Alejandro. Los amigos de José. ¿A dónde vamos? A Lucas. A Lucas. Ahí venden hamburguesas, costillas, tacos. Venden tacos. Tacos, carne. Y así. Tengo hambre. Siento como que... O sea, no... Cansancio. No sé cómo explicarlo. Me duele el cuerpo. Pero así. No como cuando voy al gimnasio. O sea, no como... Como que el dolor está ahí latente. Pero escondidito. Y hago ciertos movimientos. Y sí me duele. Ahorita estaba en una cama acostada. Y habían poses que me acomodaban. Y me dolía más. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Te duele algo? No. ¿Todo bien? Todo correcto. Y yo que maleta. Y luego... Hoy como fue el día libre en la natación. Estaba el maestro. Estuvo como media hora y se fue. Y nos dejó así como cosas para hacer. Pero ya se... Haz de cuenta que... Yo empecé antes que ellos. Entonces yo estaba del lado opuesto a la alberca. Y los veía a ellos. No es broma. Como tres veces. Yo llegaba al lado. A mi parte donde terminaba. Me volteaba a verlos. Y estaban agarrándose con las tablas. Con los... Este... Tubos así de que... Con los que flotas. Así de que se daban en la cabeza. O... Iban nadando uno en su carril. Y el otro lo estaba esperando. Para darle en la cabeza con la tabla. Ellos aprovechaban muy su tiempo para jugar. Pero también nadaron. Y luego... Hicieron carreritas o ahora no hicieron carreritas. Ayer hicimos carreritas. Pero al final... O sea... Al final de la clase. Estábamos todos cansados. Y Alejandro. Vamos a ver quién... Ya vamos rápido. O sea... Sí... Sí... Competimos. Pero... Yo... Así al final. Los últimos cinco metros de la alberca. Ya no se entera. O sea... Gente que las penas no me respondían. Así me veían bien feo. Pero está padre. Porque... Ya vamos con... O sea... Vamos con ganas. No sé como que... Ay, qué flojera. Vamos a hacer la clase. No sé como que... Ay, ya quiero que sea ahora para ir a la clase. Está padre. Pero bueno. Vamos a cenar. Ahorita les enseño que cenamos. Ahorita nos vemos. Vean, por eso nos multan. ¿Vieron eso? Se vino a sentir lo contrario como a dos metros. En una... Que no debes de dar vuelta. ¿Ya fuiste para pagar tu multa? No. Y no va a pagar la multa. O sea, si me multan a mí... Me van a pedir la tarjeta de circulación. Y no lo voy a atender por su culpa. Díganle algo, por favor. Dicimos de que es una sierra. ¿Es cierto? Sí. Ya no, ya no tengo ni idea. No, ya no tengo ni idea. ¿Ve cómo? Aquaman. Entonces sí. ¿Y yo? ¿Quién quieres chilaquil? Ya agarre, gracias. Hola viajeros. Buenas tardes de domingo. Hoy hace mucho calor. Y vinimos a comprar azúcar. Porque estoy haciendo agua de mango. Y a hacer un depósito Porque vine a pagar El regalo que le estoy haciendo A mi hermana y a Mitch Por su boda Y les quería contar y les quería enseñar Pero no puedo porque voy a ser sorpresa Y si les enseño lo va a ver ella antes de tiempo Así que hasta que lo vea ella Les muestro que les regalé Está padre, está bonito Y vean, vamos a la casa A que saluden a José y a Crepiz Y a comer algo Porque no he comido nada Y hace mucho calor Ya está llegando el verano Por fin Bueno, ahorita vengo Tengo que manejar Dile que no hemos comido Porque lo estamos esperando No, me rindo Sí, sí Yo me rendí No, me rindo Me rindo, me rindo Ya me rendí Hola, viajeros Estamos en Galerías Vinimos a comer Con la familia De José Y a preguntar No sé qué De un celular Vean, ahí me viene tranquilita La bebé Pafo ¿Qué mamá es bueno? ¿Y yo yo? ¿Tú? Yo 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 ¿Se acuerdan de Ángela? ¿Tú me crees que 39? La otra vez nos va a pagar galerías también Y le compramos un casimerito Va a cumplir 6 años En el 5, ¿verdad? Creo que sí ¿Qué empezó? El 5 de Abril Cumpleaños ¿Eh? ¿Y el final? No sé qué ¿Y el día? ¿Y el día más o el 4? Dile que saluda a tu teléfono Pito Prué ¡Murada! Hola Corazón de melón vamos a comer en chiles a ver tu cartera que bonita le voy a sacar dinero entre mucho dinero mire entre mucho dinero mucha lana esta muchacha pero es de ella ya está guardadito voy a ir a chile a cancún y a disney a todos lados me invitas 1,3,4,5,6 y también a menino también a menino ah bueno porque quieres quien está en chile porque quieres ir a chile a chile no puedo decir pero a chile pero tú por ahí quieres ir a chile ya pasamos mi mamá quien vive allá dile voy entrando que a chile voy entrando a chile voy entrando a chile voy entrando a chile a cuáles juegos a cuáles juegos no así ¡Gracias! ¡Gracias! Los viajeros, les voy a poner un trozo de la Ángela Camp porque se la llevó Ángela con su hermanita para que vean cómo se ve la vida desde su altura. ¿De quién? ¿De botita Mariana? No, ¿de quién? ¿De quién nos gusta? ¿De quién nos gusta? ¿De quién nos gusta? ¿Qué tal? ¡Gracias! .... ¿Crees mi mamá va a guanyar hogar aquí? き nos puede ir en el caldo, luego vamos a atrasar la cultura. Quiero ir y dominarlo. Quiero esperarte para comer. Mi mamá puede los tracleos y mi mamá, lo vestimos. ¡Gracias! 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 Vamos a cocinar para la semana, pollito con verduras y salsa terilla aquí. Esto es todo por este vlog. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó, ¿qué? Suscríbanse. 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 Denle a like. Denle a like. Déjenos sus comentarios. Déjenos sus comentarios. Y compartan el video. ¡Excelente vida! Les manda un beso, Krebs. Krebs, voltea, Krebs. Krebs. Que tengan una excelente vida. ¡Bye!